Nos vamos pa' la calle No entramos en detalles Si nos queremos ver Pues ella ya lo sabe Siempre me marca el cel Porque yo ya sé Que siempre se presta Tiene que mentirme Conozco la respuesta Ella está bien puesta Nos vamos pa' la calle Aunque a muchos les molesta Siempre se presta Tiene que mentirme Conozco la respuesta Ella está bien puesta Nos vamos pa' la calle Aunque a muchos les molesta A muchos les molesta Pero los vacila Dice que tiene más Haciéndole fila Ahora va conmigo Y ella está tranquila Sabe lo que queremos Eso no se olvida Hace lo que quiere Juega con los demás Y si ella lo prefiere Solo con el que quiere Pues ya le pagaron mal Y ahora dice que se... Hace lo que quiere Juega con los demás Y si ella lo prefiere Y si ella lo prefiere Solo con el que quiere Pues ya le pagaron mal Y ahora dice Ahora dice que no quiere Que me vaya todavía Pues yo le doy lo que quería Desde hace tiempo que nos vemos Casi todos los días Pues escuché de ella decían Siempre se presta Tiene que mentirme Conozco la respuesta Ella está bien puesta Nos vamos pa' la calle Aunque a muchos les molesta Siempre se presta Tiene que mentirme Conozco la respuesta Ella está bien puesta Nos vamos pa' la calle Aunque a muchos les molesta Ella siempre está puesta Pa' contestar mis llamadas Después de un rato A ella ya no le importa nada Conmigo está relajada Lo que le pida me da Y me lo dice con la mirada Ella quiere todo Todo y todo lo que le doy Dame y a ella me provoca Y me sigue pa' donde voy Ella sabe lo que quiere Y que va a ser el día de hoy Ella sabe que me quiere Y no solo por lo que soy Quiere pasar Pa' la noche conmigo El after es Donde no hay testigos Quiere pasar Toda la noche conmigo El after es Donde no hay testigos Nos vamos duro y sin pena Conmigo entrena Porque la nena Siempre se presta Tiene que mentirme Conozco la respuesta Ella está bien puesta Nos vamos pa' la calle Aunque a muchos les molesta Siempre se presta Tiene que mentirme Tiene que mentirme Conozco la respuesta Ella está bien puesta Nos vamos pa' la calle Nos vamos pa' la calle Mala, 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 mala Mala, mala, mala Ya no le importa nada Nada, nada Se olvida del mundo Si está conmigo Es a quien prefiere No tiene que mentirme Sé que es por mí Por quien muere A muchos les molesta No es de nadie Nadie quiere Siempre me llama Y nos vamos a ver Siempre se presta Tiene que mentirme Conozco la respuesta Ella está bien puesta Nos vamos pa' la calle Aunque a muchos les molesta Siempre se presta Tiene que mentirme Conozco la respuesta Ella está bien puesta Nos vamos pa' la calle Aunque a muchos les molesta Soy el Neus Busca tú En par estudios De los boys Yo a un latin' trap